La resolución de cobertura de la vigencia 2023 a partir del 1 de septiembre de este año están abiertas en la plataforma de web la solicitud de inscripciones para estudiantes que requieran un poco educativo en Swatch. Lo que deben hacer los padres es ingresar a www.swatcheducativa.edu.co dar clic en el módulo matrículas 2023 y diligenciar toda la información que se solicita de los estudiantes y la información propia. Allí no habrá que cargar ningún tipo de documentación y una vez se asignen los cupos tienen cinco días para sentar matrícula en las instituciones educativas oficiales.